y que pedo papayines como estan? espero que de maravilla yo soy el shabit ya saben en un nuevo gameplay efectivamente papayines y pues bueno el dia de hoy estamos en lo que es en una en un nuevo servidor que me habia pasado ahi uno de los suscriptores uno de mis suscriptores me habia pasado lo que era un nuevo servidor y si mal no recuerdo fue coltrain creo que se llama su canal que por cierto bueno los invito a que lo visiten y si les gustan sus gameplays pues bueno que mejor apoyo que una suscripción papayines asi de que pues bueno este suscriptor me habia pasado lo que era ese servidor estamos en lo que es en skywars que tambien apenas la semana pasada que hice lo que fue un streaming que si mal no recuerdo fue el dia domingo hice lo que fue un streaming entonces pues bueno me habian comentado que si mal no recuerdo si podia jugar skywars y que no se que entonces pues bueno aqui vamos a jugar nos vamos a echar una partida en skywars la verdad es que soy super noob asi es de que espero que nos vaya muy muy chido la verdad lo dudo mucho pero bueno que tal si un golpe de suerte no? asi de que pues bueno señores estamos aqui con lo que es el buen amigo el shabit y pues bueno este servidor obviamente este servidor es no premium papayines de acuerdo? este servidor es no premium asi es de que bueno tambien lo puedes visitar y yo creo que me estaria echando lo que son unas partidas en skywars el proximo fin de semana bueno este fin de semana que se acerca en un streaming de acuerdo asi de que estate al pendiente de mi canal porque ya saben que por este mismo y por twitter les aviso cuando estaria haciendo lo que es el streaming y en que horario muy bien asi de que pues bueno vamos a continuar y aqui esta lo que es mi buen amigo el shabit y de alla parte de atras esta lo que es el terro de skywars asi es de que pues bueno vamos a cortar aqui lo que es este gameplay y nos vemos en una nueva partida papayines bueno mas bien en lo que es esta nueva partida y a ver que tal nos va de acuerdo asi de que no te despegues de tu monitor papayines pues bueno papayines ya estamos por fin en lo que es aqui en skywars espero que nos vaya super bien y pues bueno la verdad es que esta un poquito extraño lo que es el juego ya que intenté entrar varias veces y las pocas veces que pude entrar bueno ya parecia asi como que ya habia empezado el juego me dejaba caer y pues realmente era asi como que que pedo wey porque me dejas caer y la verdad es que no caia en ningun lado caia lo que era el vacio y pues me moria pero bueno en fin ya vamos a comenzar con lo que es la partida y la verdad es que como les vuelvo a repetir papayines es que estoy malisimo en lo que es en cuestión de aqui de las skywars a ver asi de que pues bueno vamos a ver que pedo a ver que tal nos va agarramos esto agarramos esto agarramos los que son los cubos las flechas ok perfecto agarramos eso tambien y bueno igual y a ver a ver este es irrompibilidad y tiene 6 y este tiene 8 pues yo digo que mejor equipamos este nos equipamos con esto y pues bueno aqui este cofre bueno ese es el que habiamos agarrado este tiene lo que son las botitas este tiene 3 este cuanto tiene? tiene 6 entonces agarramos esto que de hecho bueno supuestamente estoy para la version 1.9 la verdad es que no se bien como este el pedo pero bueno ok aqui tenemos esto tenemos la galleta tenemos esto tenemos esto ok perfecto y ah y es en serio es en serio ok y no tengo no osea ni siquiera tengo espada no lo puedo creer ok perfecto bueno vamos para aca arriba ok creo que vamos en la direccion correcta que pedo a ver a ver parece que hay un problema aqui parece que hay un problema porque no puedo salir y aparte tengo lag osea aparte de todo tengo lag ok ok perfecto y ahi esta este tipo toma 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 y no se muere no se muere es en serio toma toma es en serio no ay si osea que chingon wey no yo hice toda la chamba yo hice toda la chamba y ese wey bien sencillito se llevo todo genial eh osea no lo puedo no lo puedo creer señores no lo puedo creer ah ya sabia ya sabia ya sabia vamos a esperar a que vamos a esperar vamos a esperar a que venga el maldito vamos a ver hay que tener cuidado de allá de aquel lado quiero es que de verdad que quiero matarlo quiero ma no pero es que no porque es que a ver a ver vamos a ver la verdad es que es que ni siquiera traigo con que defenderme es en serio ni siquiera traigo con que defenderme papayines ah perro ok 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 aquí 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 y no es en serio osea se me hace de muy mal gusto papayines se me hace de muy mal gusto que yo haya hecho toda la chamba y que ese wey haya llegado a rematar es que la verdad estoy bien wey estoy bien pinche re wey para este pedo asi de que bueno vamonos a otra partida rapidamente ok papayines bueno pues ya estamos en lo que es en una nueva partida a ver que tal nos va lo que es en este mapa espero que me vaya un poquito mejor la verdad lo dudo mucho estoy en lo que es en la version 1.9 obviamente estoy en la version 1.9 de minecraft y pues bueno ahi como pudieron ver pude haber puesto lo que era este doble arma pero osea como es posible que no haya tenido ni siquiera una espada ah demonios ya es que la verdad a mi no me gusta quedarme de campero me gusta andar ahi como que andar construyendo ir de isla en isla pero la verdad es que esta super cabron osea esta cabron el pedo y luego aqui que pedo y luego aqui y luego que demonios ajá y luego y luego que pedo ah ya vi ya vi ya vi ok 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 tenemos otra vez arco flechas tenemos esto que tiene 6 y este 6 ok mejor este agarramos todo esto agarramos este agarramos esto agarramos esto ok perfecto hay una espada hay una espada es en serio es en serio nadie me puede dar una estúpida espada bueno tengo flechas tenemos esto de aqui y ok nos equipamos con esto nos equipamos con esto no tenemos casco asi es de que asi si tengo lo que es el casquillo ok ok nos lo ponemos y tengo pantaloncillos aqui habia pantaloncillos si habia pantaloncillos y tambien nos los ponemos ok perfecto bueno pues aparentemente tenemos algo con que defendernos tengo ahi lo que es el arco bueno es que ciertamente ciertamente ah como como cancelo el ah y a ver por ejemplo es que no tengo nada mas que mal pedo no tengo nada mas no puede ser bueno vamos a intentar ir hacia esa zona esperando no mejor saben no si porque ahi esta otro wey no miren entonces yo creo que mejor vamos a ir aca de este lado esperando que no nos tumben ya que si nos tumban pues bueno creo que va a valer gorro esto ah no les dije ven les dije ven les dije les dije les dije que pedo donde esta donde esta ay wey me caí donde esta el bastardo a ver de donde de donde de carajo me dispara me dispara si gracias sigueme tirando flechas tarado sigueme tirando flechitas sigueme tirando flechitas ok bueno tengo lo que son dos armas pero la la otra no se como utilizarla a ver ah ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ok uno es con click derecho y uno es con click izquierdo ok perfecto bueno entonces suponiendo obviamente bueno pues no le puedo dar bueno quiero yo creer que ya se le acabaron las flechas así es de que bueno no es que no puedo que pedo wey como pongo ah es neta y es en serio no lo puedo creer señores no lo puedo creer vamos papayín hombre o sea esos güeyes se están haciendo team o que pedo y acá que pedo a ver vamos a ver ok tengo lag aparte de todo tengo lag ok perfecto ok y ay es en serio wey ni una pinche espada eso que es vidrio ok ok a ver quitamos esto y ponemos esto que está encantado ok es que es que de verdad más flechas perfecto es que de verdad no lo creo ok tengo esta pechera irrompibilidad en el cuerpo y bueno este tiene 3 no mejor si porque este tiene 6 ok perfecto bueno supuestamente ay wey puta madre ahora como voy a salir de aquí ok demonios voy a cambiar esto por esto ok ok perfecto ok y salimos que pedo que pedo con el lag que pedo con el lag señores ok bueno aquí la cuestión es de que ya estamos aquí adentro y esos weyes no sé por qué pero presiento mira ese wey y no lo no le calculo chido toma no ok bueno vamos a intentar no 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 es que no es que va a estar muy cabrón este pedo ok la chingada ok va a estar muy cabrón este pedo así de que voy a intentar ir para el otro lado y ya los mataron es que esos malditos Jotos están haciendo team y eso es imposible ay se los chingo ese wey toma avientos wey eh ah demonios ok ok bueno yo creo que estoy ya viendo la lava mejor nos vamos porque igual y me la pueden aplicar igual y me la pueden aplicar oh oh cuidado 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 fui yo fui yo ¿verdad? si fui yo pues creo que si así es de que bueno vamos a seguirle aquí 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 uy wey alguien me está disparando alguien me está disparando alguien me está disparando pero no me da alguien me está disparando pero no me da alguien me está disparando pero no me da corre 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 ya si me tumban pues bueno ya voy a caer aquí ok perfecto ya llegamos aquí ok perfecto perfecto quién me estaba disparando, ok, comemos, vamos a comer, ok, vamos para acá, espero caerme, che de popo, ok, oh no, 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 que jaladas, vieron eso papayines, bueno, pues vamos a echarnos lo que es la última partida, así es de que cortamos aquí, y vamos a ver qué tal nos va lo que es en una nueva partida, bueno, no sé si todavía jugar aquí otra de Sky Wars, la verdad es que está medio cabrón, pero yo creo que mejor vamos a jugar lo que son algo de juegos de alambre, así es de que, pues bueno papayines, cortamos aquí lo que es el gameplay, y nos vemos en una nueva partida, así es de que no se despeguen de su monitor, pues bueno papayines, ya estamos lo que es en una nueva partida, así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta nueva partida, estamos en lo que son juegos de alambre, y pues bueno, ya la partida está por empezar en 15 segundos, en 10 segundos, así es de que, pues bueno, la verdad es que soy demasiado noob, tengo que jugar más seguido, tengo que jugar más seguido, pero bueno, venga, venga que ya vamos a empezar, venga, y aquí ya vamos a empezar, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ok, ok, agarramos esto, agarramos esto, allá está el otro, allá está el otro, allá está el otro, dije, perfecto, alcanzamos a agarrar lo que es la espaducha, empezamos a agarrar lo que, alcanzamos a agarrar lo que era la espaducha, así es de que, pues bueno, vamos a ver, espero que me vaya lo que es un poquito mejor en este tipo de mapas, vámonos por acá de este lado, nos vamos a equipar con este, y tenemos regeneración, ok, perfecto, y pues bueno, creo que, y si mal no me equivoco, a ver, espérenme, espérenme, porque vamos a subir, vamos a subir, porque aquí la verdad es que son repinches trampas, así es de que, bueno, ya estamos aquí, perfecto, miren, allá hay uno, ven, allá hay uno, ven, a eso me refería, así de que, bueno, creo que por acá arriba hay unos cofres, de hecho no es el primer, no es la primera vez que juego en este tipo de mapas, entonces, bueno, la verdad es que no sé dónde está el otro cofre, no sé dónde está uno de los cofres, de hecho lo único malo de aquí es de que no puedes romper, no puedes romper las, este, cómo se llama, la maderita esta, a ver, vamos a ver, y tenemos una ender, tenemos el arco, ok, perfecto, tenemos un arco, y tenemos arco, pero no tenemos flechas, allá hay un güey, que estoy viendo, desapareció, la verdad es que, desapareció ese güey, no sé qué pedo, pero bueno, ok, a ver, entonces, estamos por aquí arriba, y bueno, no veo absolutamente a nadie, la verdad es que no, tampoco no encontramos así como que, algo que nos pueda ayudar, ya sea, llámese, ya sea bien este, algún casco o algo, realmente, no, tiene nada más cuatro de daño, no puede ser, ok, entonces, bueno, vamos a seguir explorando por la parte de aquí arriba, mira quién, aquí hay un cofresín, y este tiene igual cuatro de daño, tenemos el casquito, tenemos la mina, ok, bueno, el TNT, que igual puede funcionar el TNT, ya agarramos lo que es el casquito, bueno, de algo ha de funcionar, de algo ha de funcionar lo que es el casquito, perfecto, y vamos por acá de este lado, ok, 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 perfecto, venga, 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 ok, vamos por acá, a ver, déjame ver si no hay algo por acá de este lado, pues no, y realmente no veo a nadie, papá tienes, realmente no veo a nadie, ah, eso es un cofre, será un cofre eso, ah, sí, creo que sí, a ver, vamos a bajar, bueno, espero no matarme en lo que bajo, aquí, aquí, ok, perfecto, ok, ah, qué pedo, y este, y este escudo, ok, perfecto, bueno, por lo menos ya tenemos lo que son las flechas, y tengo, ok, pero es que, a ver, es que no entiendo cómo es que, vamos a ir para allá, uy, perdón, papayines, pero ya sentía que me mataba, sentía que me mataba, ok, perfecto, a ver, vamos para acá, es que saben qué, no entiendo, es que saben qué, realmente no entiendo como por qué, realmente no entiendo, o sea, por qué, cuando quiero, cuando quiero, ah, miren, 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 ese güey de allá, a dónde me llevas, a dónde, a dónde me llevas, a dónde me llevas, perfecto, ahí está, perfecto, mi primer muerte, mi primer muerte, a huevo, a huevo, a huevo, vámonos, 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 chinga su madre, vámonos, riquis, vámonos, riquis, ok, perfecto, espero que no, ok, perfecto, no hay nadie que me siga, ok, miren, bueno, que lo más seguro es que no haya nada, no, sí, efectivamente, bueno, no hay nada, ok, y vamos a trepar aquí, y vamos a trepar acá de este lado, oh, no, casi me caigo, ok, trepamos aquí, y trepamos acá, y volvemos a trepar más para poder estar algo, para poder estar seguros, no, a ver, qué agarramos, entonces, me puedo poner las botitas, esto es seis de daño, esto es tres, no sirve, ok, no tenemos pantaloncillos, no tengo pantaloncillos, ahí güey, casi me caigo, ok, aquí bajamos, ok, vamos a bajar acá de este lado, ahí güey, y ya no veo absolutamente a nadie, ya no veo absolutamente a nadie, así es de que, a ver, hay que tener un poco de cuidado, es que no sé por qué, es que no sé por qué, no puedo mantener el escudo, vaya, o sea, no sé por qué no puedo mantener lo que es el escudo, no sé por qué no puedo mantener el escudo, aquí no hay nada, ok, y todavía quedamos, ¿cuántos jugadores? todavía quedamos cinco, ok, vamos por acá de este lado, esperando que no me encuentre a alguien que esté mejor armado que yo, todavía me acuerdo cuando estaba matando a ese güey, así como que se agachó pidiendo piedad, pero la verdad es que no, no iba a tener piedad, señores, no iba a tener piedad, ok, a ver, igual y podemos agarrar algo por acá de este lado, ok, encontrar a alguien más que nada, ok, venga, vamos por acá, ok, perfecto, vamos por acá, la verdad es que ciertamente papayines no quiero ir a lo que es Team Deathmatch, miren, acá hay otro cofrecín, pero sí tengo casco, ¿de cuánto es el casco este que tienen aquí de dos?, ¿y este cuánto tiene?, pues es igual de donas, ¿esto qué es poción de velocidad?, bueno, pues igual no funciona, ok, bueno, vamos por acá de este lado, ay, ok, ok, es que realmente no veo a nadie más papayines, ya mataron a otro, ¿dónde estarán?, ¿dónde estarán?, ¿dónde estarán?, la verdad es que no lo sé, no sé dónde podrán estar, realmente no, realmente no veo a nadie, a ver, ok, nada más que damos cuatro, mira, ese no lo había visto, ese cofrecín, bueno, vamos a dejar todo esto, vamos a dejar todo esto, dejamos esto, esto, ¿cuánto tiene?, este tiene cuatro de daño, ¿ya está?, cuatro, ok, 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 por si alguien se llega a encontrar, pues ese cofrecín, pues ahí está, ¿no?, hay que ayudar al enemigo, ok, perfecto, es que ya no encuentro, bueno, es que realmente ya no veo a nadie, ok, ok, es que realmente ya no encuentro, bueno, ya no veo a alguien que, miren otro arco, esto que es igual poción de velocidad, ¿ah?, no, ¿verdad?, ok, a ver, no voy a hacer que me vaya a encontrar a alguien ahorita, y me chuta ahorita de quien corta, es que quién sabe dónde estará, no manches, ok, igual y, ah, miren, desde aquí, ok, perfecto, vamos a dar un roll, ay, no había nada, ok, perfecto, bueno, entonces, vámonos por acá, es que la verdad, no, así que realmente, digamos, estoy súper armado, la neta, no, eh, así que digamos, estoy realmente súper armado, y cualquiera que se me acerque me lo chingo, no, eh, la verdad es que no, puede llegar un güey que esté mejor armado que yo, y va a valer madre el pedo, papayines, de hecho, ni tengo ganas de correr, porque no quiero que se me acabe tan bien lo que es la energía, y aparte la comida, ok, ok, tengo todavía lo que es la manzana, y tengo este todavía, así es de que, pues, bueno, es que no veo a nadie, realmente no veo a nadie, papayines, tengo botitas, y tengo botitas, ok, ok, aquí tampoco hay nadie, que lo más seguro es que creen que estén en los barcos, o creen que nada más anden ahí cazando, es que realmente no encuentro a nadie, nada más he matado a uno, miren, 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 ¿a qué me acabo de encontrar?, ¿qué me acabo de encontrar?, ok, perfecto, perfecto, ahí estamos, ok, no, 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 güey, no, 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 es en serio, íbamos tan bien, papayines, íbamos tan bien, vean ese güey, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿cuándo será el día que pueda ganar, papayines?, ¿cuándo será el día en que pueda ganar?, pues bueno, papayines, espero que les haya gustado lo que es este gameplay, que la neta, bueno, estuvimos así como que un poquito más cerca de ganar, bueno, no tan cerca, pero estuvimos, así de que, bueno, si te ha gustado lo que es este gameplay, pues regálame lo que es un like, y que ya sabes que en este canal pesa mucho, y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo mis gameplays, y estás de visita en este canal, pues primero, y antes que nada, te mando lo que es, mira, un súper besote en tu nalguita derecha, y muchas gracias por estar aquí, y bueno, si me ayudas compartiéndolo, la verdad, estaría súper agradecido, que esto, la verdad, me apoya demasiado, y me ayuda también, entonces, pero si, bueno, si sigues aquí, has llegado hasta este punto, pues, ¿qué esperas, papayín?, que no te suscribes?, suscríbete a mi canal, para que, bueno, sigas viendo lo que son este tipo de gameplays, y sigas viendo ahí lo que son mis novatadas, así de que, pues bueno, papayines, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games, cuídense mucho, les mando un súper besote, un abrazo, yo soy el Shabit, hasta la próxima, chao, chao.